Como parte de la gira del presidente Carlos Alvarado por la zona sur, este 23 de marzo dio la orden de inicio a la construcción de la nueva aduana en Paso Canoas. Inició el proyecto ya del puesto fronterizo de Paso Canoas. Este puesto fronterizo será una nueva instalación, 5 hectáreas, con un diseño moderno que va a agilizar el tránsito de todo lo que es de mercancía, migración, todo lo que es la seguridad la va a mejorar. Y es un proyecto muy ambicioso que ya dio hoy, dio la orden de inicio. Eso va a traer desarrollo a todos corredores en turismo, más seguridad, más facilidades de comercio. Eso también nos tiene muy contentos, una deuda pendiente. Esto además es innovador porque se hace en una modalidad juxtapuesta con las autoridades panameñas. Eso quiere decir que las autoridades panameñas también van a estar del lado de la frontera de Costa Rica, lo cual va a permitir un flujo mucho más ágil, mucho más rápido, reducir costos y así tanto el comercio como las personas que vengan a este puesto fronterizo van a tener una mucha mejor experiencia al usuario. Esto todo se hace, de nuevo, una articulación muy cercana de la unidad ejecutora de COMICS que ha liderado el proceso gracias al financiamiento del BID y que va a sentar además un precedente en materia de integración regional y va a servir de ejemplo para toda Latinoamérica sobre cómo se puede mejorar la integración comercial a través de la infraestructura y la mejora en la gestión de los procesos en los puestos fronterizos. El país ha esperado décadas por este momento y nosotros los últimos 10 años como país hemos trabajado muy fuerte desde 2012, donde se empezó a negociar el empréstito, hasta el día de hoy en que estamos logrando iniciar la primera construcción. La primera construcción de algo que va a representar un cambio en los puestos fronterizos que nos va a hacer dar un paso adelante para el desarrollo y para el comercio. Bueno, muy contento de estar acá en esta gira donde justamente se ven parte de las iniciativas que hemos impulsado. Anteriormente estuvimos en el inicio de las obras de la amonización de los puestos fronterizos, eso fue un convenio que firmó la asamblea, que aprobó la asamblea legislativa, dispuso los recursos y yo particularmente estaba muy interesado porque va a generar no solamente mejor competitividad para el país y evidentemente para este cantón. Esto es fundamental, esto va a dar un salto cualitativo y un ordenamiento de la zona fronteriza. Hemos venido trabajando a la mano con el Ministerio de Comercio Exterior en lo que se llama Programa de Integración Fronteriza. Es una infraestructura asombrosa que nos eleva, digamos, a un nivel de primer mundo en cuanto a lo que van a ser el registro aduanero, los controles migratorios, el desalmacenamiento o el chequeo de mercancías. Sin embargo, tenemos grandes desafíos en todo lo que corresponde con la milla fronteriza y no lo estamos dejando de lado. Estamos dejando un enorme planteamiento, un documento que se lo entregaremos a las autoridades que contempla la visión integral del desarrollo. Gracias. 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 Gracias.